¡Hey! ¿Cómo estamos? Hoy tenemos unas galletitas de chocolate blanco con arándanos, perfectas para la tarde. Harina, azúcar moreno, mantequilla, chips de chocolate blanco, arándanos, dos huevos, azúcar blanca, polvo para hornear y una pizca de sal. Lo primero, la mantequilla al bol. Azúcar moreno, azúcar blanco. Cambie directamente la pala porque es mucho más cómodo. Voy a hacer el resto en la máquina. Y como siempre, tamizamos las harinas. Mezclamos bien y añadimos los huevos. Después de integrados, los arándanos. Y los chips de chocolate blanco, una pizca de sal y nuestro polvo para hornear. Empezamos con velocidad baja y progresivamente vamos subiendo. Una vez bien mezclado, disponemos la masa en un bol. Bueno, tenemos nuestra masa lista. Vamos a llevarla al refrigerador más o menos por 20 minutos y después al horno a 180 grados. Una vez fría, hacemos las bolitas. Amasamos, aplanamos y damos la forma. Al horno. Bueno, nuestras galletas ya están listas. Estuvieron el tiempo que tenían que estar en el horno, más o menos unos dos minuticos. Vamos a ver qué tal están. Súper bien. Vamos a dejarlas reposar encima del horno 10 minutos y las probamos. A ver qué tal. Está súper bien de textura. Los chips vienen en su punto. Vamos a abrir. Bueno, si les gustaron estas galletas de arándanos y chips de chocolate blanco, no se olviden de darnos un buen like. Nos comentan qué otras cosas quieren que hagamos juntos. ¡Nos vemos!